No fue una sesión de constitución de ayuntamientos al uso, un pleno difícil seguro a nivel personal. Para muchos, entre ellos para Mario Simón, quien hace unos días estaba lejos de imaginarse como alcalde de la capital palentina. Los palentinos le dieron a su formación a Ciudadanos tan solo tres concejales, pero un juego político ajeno a la capital le ha aupado hasta esta situación. Consciente de lo complicado de este equilibrio que tiene que mantener, Simón ha comenzado su mandato opinando que la política consiste en quién hace las cosas, no en quién las hace, sino en qué se hace. Pero para hacer esa premisa realidad deberá poner de acuerdo a un grupo ecléptico de concejales del Partido Popular y de Vox, que oscilan entre la resignación y el orgullo. Política de diálogo, política de pactos, política de coaliciones, políticas de consenso, políticas en base a acuerdos programáticos. Porque es hora de poner el foco más en qué política se hace que en qué políticos la hacen. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es lunes 17 de junio. Simón será el próximo alcalde, lo es ya de hecho, de la capital palentina. Lo será durante esta legislatura que abarca hasta el año 2023 y como les decíamos, lo hace gracias al apoyo ya esperado del Partido Popular y el que llegaba a última hora. Hasta esa misma mañana, hasta la mañana del sábado, no llegaba la orden nacional para pactar Vox y Ciudadanos. La formación naranja asumía los acuerdos alcanzados previamente entre el Partido Popular y el partido de Sonia Lalanda, Vox, lo que la convertirá en la próxima concejala de desarrollo económico. En principio, si bien Lalanda no ocultaba su malestar con esta situación, aún su futuro es incierto. Veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas. Sesión agridulce y de reacciones encontradas entre los partidarios de uno y otro bando, presentes en el público en el salón de plenos. Alfonso Polanco se definía como el primer afectado por el pacto de gobierno, pero aceptaba el sacrificio. Mucho más duras fueron las palabras de la socialista Miriam Andrés y la de la portavoz de Ganemos, Sonia Ordoñe. Luego la vamos a escuchar. Y la policía local tuvo que escoltar a la nueva corporación municipal a la salida del pleno. 200 palentinos, indignados, se dieron cita a las puertas para protestar contra el pacto PP-Ciudadanos-Vox al considerar injusto que la imposición del nuevo alcalde haya llegado desde Madrid. Timocracia no nos representan vendidos o incluso sinvergüenzas. Fueron las proclamas más escuchadas. En el tiempo para el deporte escucharemos el último acto en Palencia de Urkotegui. En la tarde de hoy, ante unos 150 aficionados, se ha despedido de Palencia, pone rumbo a Menorca, Alep, Plata y hemos conocido además que el club retirará su dorsal, el número 10. Tarde de muchas emociones para la despedida del capitán del equipo, Urkotegui. Después de nueve años en el club, ha congregado, como les decíamos, a unas 150 personas en el pabellón. Todo un símbolo en Palencia y, de hecho, nadie volverá a vestir aquí su número, el número 10. La constitución de los ayuntamientos, especialmente lo ocurrido en la capital, acapara, lógicamente, gran parte de la actualidad informativa de hoy. Por ahí comenzamos. Era uno de los posibles finales en el ayuntamiento de Palencia capital, el de ver a Mario Simón con el bastón de mando. El candidato de Ciudadanos se convertía en el alcalde, lo están viendo. Gobernará la formación naranja con sus tres concejales, los nueve del PP y el apoyo in extremis de Vox a última hora. Y ese acuerdo in extremis entre Ciudadanos y Vox, impuesto, por cierto, desde Madrid a Sonia Lalanda, hizo que Mario Simón tuviera que leer el discurso de investidura como alcalde. Unas palabras en las que ha querido justificar que una candidatura minoritaria gobierne en el consistorio capitalina. Alba Míguez nos lo cuenta. Durante su discurso de investidura, Mario Simón reconoció que la situación es complicada, pero prometió trabajar por todos los palentinos. Lo hará de la mano de Partido Popular y de Vox, aunque el ya nuevo alcalde pidió al resto de concejales que también se pongan a trabajar en pro de la ciudad de Palencia. Mario Simón tuvo también palabras para Alfonso Polanco. Le agradeció la labor realizada durante estos ocho años al frente de la alcaldía y ensalzó, sobre todo, su labor de servicio público. Probablemente con dos discursos sobre la mesa, a Simón le tocó dar lectura a las palabras que había previsto de resultar alcalde. Y sus primeras líneas, agradecimiento a familiares y resto de concejales aparte, quiso dedicárselas a Alfonso Polanco. Al regidor saliente quedaba un paso atrás para que saliese adelante el acuerdo cerrado desde las direcciones regionales. Un alcalde que ha trabajado mucho y bien por nuestra ciudad, que lo seguirá haciendo, que ha demostrado vocación y amor a Palencia. Es algo que todos los palentinos le reconocemos, por encima de las coincidencias y por encima de las diferencias políticas. Es evidente que todos te agradecemos tu dedicación, el habernos representado a todos, el defender y promover Palencia y, en definitiva, Alfonso, el haber sido el alcalde de todos. Pero también, consciente de la presión de gobernar cuando las urnas le habían otorgado a su grupo tan solo tres sediles, quiso justificar la situación amparándose en un nuevo panorama nacional de acuerdos, donde dice, prima, lo que se hace sobre el quién. Política de diálogo, política de pactos, política de coaliciones, políticas de consenso, políticas en base a acuerdos programáticos. Y porque es hora de poner el foco más en qué política se hace que en qué políticos la hacen. Tras lo que llegó toda una declaración de intenciones sobre algunos de los puntos de programa que quieren sacar adelante. Un trabajo de cuatro años que deberá luchar día a día. Todo esto es fruto, como decíamos, del apoyo de Vox, que se hizo derrogar. Recuerden que la concejal sobre la Nalanda se negaba a votar a Mario Simón, ya que la formación naranja no se había sentado a negociar con ellos. Pero un acuerdo en Madrid de última hora obligaba a la Nalanda a dar su brazo a torcer. Así, la Edil y Mario Simón firmaban un acuerdo in extremis en el que Ciudadanos asumía lo acordado entre Vox y PP de madrugada. Es decir, puntos del programa de Vox y que la Nalanda ocupe la Concejalía de Desarrollo Económico. Queda por saber si también incluye la limitación de tres dedicaciones exclusivas para toda la corporación. Son dudas que aún no se han resuelto. Me preocupa esta decisión, no lo niego, porque creo que afecta al futuro de la ciudad. Y de hecho esta mañana la he compartido con distintos sectores de la ciudad que comprenden que aunque el cuerpo pueda pedir una cosa, la cabeza pide otra. Porque si hay algo que no puede, digamos, sacar adelante el futuro de la ciudad son políticas que no mantengan una economía liberal. Bueno, por su parte Alfonso Polanco se reconocía como el principal afectado por esta situación, si bien aceptaba el sacrificio, el suyo. No eran tan tolerantes, lógicamente, ni desde el PSOE ni desde Ganemos. Como era de esperar fue la candidata socialista, Miren Andrés, la más dura, la más crítica en los discursos del sábado. Al fin y al cabo, ella ha sido la principal perjudicada de ese pacto Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Lamentó la imagen que está dando Valencia, criticó que nadie la haya llamado para negociar y se dirigió directamente a Alfonso Polanco. Le dijo que había sido su partido, el Partido Popular, el que había cortado su cabeza. Visiblemente molesta también, habló la única concejala de Ganemos, Valencia, Sonia Ordóñez. Lamentó que Pablo Casado hubiera vendido la alcaldía de su ciudad natal. Antes de aluvión de críticas, Alfonso Polanco solo pudo insistir en que trabajarán para que los palentinos entiendan este acuerdo. Se definía como la voz de los palentinos indignados por la situación. No ocultaba su malestar Miriam Andrés, líder de la lista más votada, que vio cómo sus posibilidades de ser la primera alcaldesa de Palencia se diluían. Nuestras ilusiones, nuestras demandas y lo que es más sagrado, nuestros votos, se manoseen en Madrid o en Valladolid. Y por personas que no conocen ni las relaciones, ni las coincidencias o los disensos de los que hoy estamos aquí sentados. ¿Tanto les costaba imponer su dignidad? ¿Tanto? También acusaba a Polanco de haberse dejado cortar la cabeza. El alcalde saliente defendía su sacrificio por el bien de la ciudad. Tenemos una enorme responsabilidad de poner por encima los intereses generales. Por todo ello, y para dar ejemplo, como principal afectado en esta situación, no me cabe otra cosa que decir a todos los palentinos que por encima de mis intereses personales pongo como siempre he hecho los de mi ciudad. La concejal de Ganemos, que como sus compañeros de la anterior legislatura renunció a la medalla al considerarlo un gasto innecesario, centró su discurso en las políticas sociales que intentará llevar a cabo, pero también tuvo palabras de crítica. Un palentino, Pablo Casado, vende la ciudad a un partido que no es el suyo. Y tenemos una derecha antifeminista, xenófoba y anti-LGTBI, con el apoyo del gobierno. Desde nuestro grupo siempre defenderemos una ciudad de acogida, como hemos venido haciendo. Las palabras de los tres contaron con los aplausos de sus simpatizantes presentes en la sesión. La tensión del pleno y el enfado del PSOE y Ganemos se trasladó a la calle. Cientos de palentinos acudieron a la llamada que se hizo a través de las redes sociales para protestar por este pacto cocinado desde Madrid. La sensación de que votar no sirve para nada se apoderó de todos ellos y ante tal nivel de crispación, la policía tuvo incluso que escoltar al nuevo alcalde y a los concejales del Partido Popular y Ciudadanos a la salida del ayuntamiento. Valencia se convirtió el sábado en la viva imagen de la indignación ciudadana. Cientos de palentinos se dieron cita aquí en la Plaza Mayor a las puertas del ayuntamiento para denunciar lo que consideraban injusto. Pitadas, abucheos e insultos para la nueva corporación municipal que incluso tuvo que abandonar el ayuntamiento, escoltada por la policía. Algunos de ellos se dirigieron ya al nuevo alcalde, directamente a Mario Simón, para reprocharle que haya aceptado la alcaldía siendo la tercera fuerza más votada. ¡Eso es una vergüenza! ¡Eso es una vergüenza! ¡Eso es una vergüenza! Timocracias, sinvergüenzas o vendidos fueron algunas de las proclamas que durante toda la mañana lanzaron los más de 200 manifestantes. ¡Venidos, venidos! Ambiente más que caldeado, tal nivel de tensión que la policía tuvo que escoltar al nuevo alcalde, Mario Simón, y a los concejales de Ciudadanos y Partido Popular a su salida del ayuntamiento. El alcalde, el primer uso, escoltado por la policía. Esos palentinos indignados con lo que acababa de ocurrir se convirtieron en la sombra de la nueva corporación y hubo quienes le siguió por las calles de la ciudad. ¡A todos los electores! ¡Mentirosos a todos los votantes! ¡Mentirosos! Llegando incluso a increparles en el restaurante al que habían acudido y la policía tuvo que mediar. ¡No representas a la mayoría de los palentinos! ¡Eres alcalde y el caldo! Ese sentir de que el nuevo alcalde no les representa fue el nexo de unión de todos los palentinos que allí se habían concentrado. Mostrar su disconformidad con el pacto Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que finalmente ha dado la alcaldía a la formación naranja. Los pitos, abucheos e insultos se escucharon durante todo el pleno municipal. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! La única que se libró de las críticas fue la socialista Miriam Andrés. De hecho, todo lo contrario, recibió una gran ovación al salir del ayuntamiento y se despidió al grito de alcaldesa, alcaldesa. ¡Alcaldesa! No solo hubo que esperar en la capital hasta el último momento para saber quién se haría con el bastón de mando. También ocurrió en algunos municipios de toda la provincia. Fue el caso de Belilla del Río Carrión. El voto de Ciudadanos determinó que el poder será para el Partido Socialista. El PP pierde así la alcaldía tras más de una década en manos de Gonzalo Pérez Ibáñez. También el PSOE se hace con el poder en guardo. El apoyo de Ciudadanos y Podemos permitió aupar a Gemma Sanfélix al poder. Cambio de gobierno en Cervera. La alcaldía, hasta ahora en manos de la formación naranja, pasa al Partido Socialista. Sorpresas también en Amusco, donde el Partido Socialista in extremis se hizo con el bastón de mando, donde finalmente el PP sí mantiene el poder es en fuentes de Valdepero. Espera de que trasciendan los nombres de los seis diputados provinciales del Partido Popular elegidos en la capital y que será mañana en el Alfoz. Ya sabemos que Urbano Alonso será uno de los dos que representen a la montaña palentina. La sorpresa fue la elección de Jesús Sevilla, concejal de Aguilar de Campo. En este partido judicial, los de Ángeles Armisen perdieron un diputado respecto a las pasadas elecciones. Los ocho del PSOE, los dos de Ciudadanos y el de Ganemos se elegirán a lo largo de esta semana. Como les decíamos, en este momento se votan los seis del Partido Popular en la capital y mañana estaremos en disposición de ofrecerles los resultados. Gullón renueva su cúpula directiva y lo hace no sin sorpresas. La presidenta de la compañía, María Teresa Rodríguez, abandona el cargo tras 36 años al frente de la galletera. En su lugar, nombra a su hija, Lourdes Gullón Rodríguez. Además, antes de retirarse, María Teresa Rodríguez premia a Juan Miguel Martínez Gabaldón. Su hombre de confianza se convierte en el nuevo consejero delegado. No ha sido el único movimiento. Ha sacado del Consejo de Administración a sus otros tres hijos, a Félix, a Hernán y a Rubén Gullón. Segundo capítulo de lo vivido hace ya nueve años, cuando ellos expulsaron a su madre y a Gabaldón. Fue entonces cuando se vieron obligados a celebrar una junta de accionistas en un coche aparcado a las puertas de la compañía. Al finalizar todo este proceso, Gabaldón recibió la indemnización más alta de la historia. Nuevo capítulo en este culebrón empresarial. Ya les podemos adelantar que hay descontento y mucho por parte de los hijos. La Asociación de Empresarias de Palencia ha clausurado el proyecto Escuelas, que las ha llevado durante el curso a colegios e institutos palentinos para derribar barreras y luchar por la igualdad de los estudiantes y animarlas a emprender, a ser valientes y a apostar por lo que de verdad quieren ser en un futuro. Y antes de la crónica social, la crónica judicial que nos deja dos titulares. El primero, la declaración ante el juez del conductor que se estrelló contra el muro de la iglesia de la compañía atropellando a un peatón. El acusado asegura que su positivo en cocaína en los controles responde a una manipulación en las pruebas, en los juzgados. El segundo es el juicio celebrado esta mañana en la audiencia provincial. Un hombre de 62 años, acusado de obligar a una niña a tocarle sus partes, ha aceptado dos años de prisión. Ha habido acuerdo de conformidad entre las partes y tendrán que abonar además hasta 4.000 euros en concepto de indemnización por su responsabilidad civil. Los ecologistas denuncian la situación que atraviesa la laguna de la venta de Valdemudo. Aseguran que este pequeño entorno protegido, que podría resultar vital para preservar especies como el ave toro, lleva años sufriendo ataques indiscriminados y piden a las administraciones que se tomen en serio su conservación. Aunque no lo parezca, esto es una laguna protegida. Tiene varias figuras de protección, tanto en el catálogo autonómico a nivel regional como en la propia Renatura 2000. Su importancia medioambiental es mayor de lo que su tamaño pueda sugerir. Por especies como el ave toro, cuenta también con varias especies de plantas acuáticas con una distribución muy, muy, muy reducida. Sin embargo, los ecologistas denuncian que este pequeño espacio protegido ha sufrido un gran deterioro en los últimos años. Problemas de conservación por la intensificación agraria, por los intentos de roturación, que ha tenido varios, incluso con denuncias en firme por el intento de desecación de estúmedal. Este problema se repite, aseguran a lo largo de otras lagunas situadas en los entornos del Canal de Castilla. Nuevos casos de lagunas que tienen intentos de desecación, aportes de residuos, vértidos incontrolados. Por eso grupos ecologistas reclaman mayor compromiso de las administraciones para su conservación. Implementar el plan de conservación de los humedales del Canal de Castilla, que está aprobado por la Junta de Castilla y León y que está en vigor desde hace más de ocho años. Piden además una vigilancia efectiva y que se persiga a los culpables de cualquier infracción que amenace su preservación. Valencia se prepara para acoger este sábado 22 en el pabellón municipal de los deportes, el esperado concierto de la gira de Operación Triunfo 2018, pero hay otras citas culturales en cartel. Comienzan las actividades de diputación del programa Espiga Cosecha Cultural y comienzan con el programa Indy en el marco del ciclo Puestas de Sol en el patio del Palacio Provincial. Este viernes a las nueve de la noche con la actuación de Indiversos. Tarde de muchas emociones en el pabellón municipal. La despedida del capitán del chocolate estrapa Palencia. Toda una entidad en Palencia baloncesto. Urko Otegi se va, se va a Menorca, a Le Plata y ha recibido el cariño de unos 150 aficionados que se han acercado al pabellón a su último acto oficial en Palencia. Eso sí, la directiva ha informado de que se retirará el dorsal de Urko Otegi, el número 10 no se volverá a utilizar en Palencia baloncesto. Y atención también porque la peña básquet moral por su parte denominará al que hasta ahora era el trofeo básquet moral, el trofeo al mejor jugador del equipo, como trofeo Urko Otegi. Ha sido una despedida intensa y de muchas emociones. Los más pequeños no lo entendían. Urko es uno más en Palencia y todos querían un recuerdo. Pequeños, mayores, familias... Después de nueve años en Palencia no seguirá la próxima temporada. No habrá, eso sí, otro número 10. El club retirará su camiseta. Por encima de cualquier título, creo que el mayor reconocimiento, al menos para mí como deportista, es el cariño, el respeto y la admiración que uno recibe. Y en este sentido me voy pleno. Urko ha sido, es y será parte importantísima de nuestro club. Y la peña básquet moral denominará a su trofeo al mejor jugador del año como el trofeo Urko Otegi. Su destino, Menorca, para disputar sus últimos años de baloncesto junto a su familia en Lep Plata. Eso sí, Urko Otegi en Palencia siempre tendrá su hogar. Palencia, Palencia, Palencia. Se retirará su dorsal en uno de los primeros partidos a priori de la próxima temporada. Cambiamos radicalmente de asunto, pasamos a hablar de fútbol y de esa fase de ascenso en la que ya no quedan equipos de Castilla y León. No ha empezado la temporada y ya se le complica al Palencia-Cristo Atlético. Y es que este fin de semana cayeron en bloque los cuatro equipos del grupo octavo de la tercera división que estaban jugando la fase de ascenso a la segunda B. El Zamora no pudo remontar el adverso 2-0 en Alcobendas, empatando en el Ruta de la Plata. La segoviana no solo no pudo superar el 2-1 en Villarrobledo, sino que volvió a caer derrotado en casa por 0-1. La arandina se quedó a media remontada. Tras el 1-2 en el Montecillo, ganó 0-1 en Lanucía, pero fue insuficiente. El Numancia B, tras el 0-0 de la ida en Soria, forzó la prórroga en Cádiz, pero acabó cayendo por 1-0. De esta forma, la próxima campaña en el grupo octavo de la tercera división estará formado por Zamora, Segoviana, Arandina, Astorga, Real Ávila, Valencia-Cristo Atlético, Júpiter, Leones, Cultural B, Virgen del Camino, Burgos Promesas 2000, Atlético de Tordesillas, Almazán, Santa Marta, Atlético Benvibre, Bupolsa, La Granja, Becerril, Numancia B y Salamanca UDSB. A ellos se unirá muy posiblemente el Real Burgos, que por orden judicial tiene que ser reincorporado de forma cautelar a la categoría, a la espera de un juicio en el que, en teoría, tiene muy pocas opciones de ganar. Quedaría el grupo, por tanto, con 21 equipos. Retomamos el baloncesto, pero en este caso no hablamos ni de Valencia-Baloncesto ni de Leporo, sino que salimos a la calle, nos vamos hasta el paseo del salón, porque el sábado se celebró el 3x3. 115 equipos de todas las categorías tomaron parte en el 3x3, celebrado en el Parque Isabel II el pasado sábado, sumando un total de 400 jugadores. Fase sector previa a la final que se va a disputar en Valladolid. El calor fue el gran protagonista de una jornada con mucho colorido y partidos muy disputados. El equipo palentino, Animals II, formado por Fran Iglesias, Isaac Herrero, Raúl Fernández y el búlgaro Petar Krilanski, en la final se impusieron a Vibrieska por 11-8. En Féminas, con seis equipos participantes, repetía triunfo el conjunto del Pucelaikas. Y es el turno ahora del capítulo polideportivo. La Ocho Palencia ofrece hoy el último partido de los cuartos de final entre el Padre Claret y el Santelmo. A partir del jueves se emitirán los cuatro encuentros de semifinales en la balastera. Tomás Roncero y Alfredo Duro, junto al exjugador Rubiñán, fueron los invitados en la cena del 23º aniversario de la Peña Madridista de Palencia, que tuvo lugar en el Hotel Castilla Vieja. La selección regional amateur ya se encuentra en Baviera, Alemania, donde a partir de mañana disputa la fase final de la Copa Regiones UEFA. Entre los convocados se encuentran a los jugadores del Palencia Cristo Atlético, Alvarito Abajo y Dani Burgos. Aquí termina el tiempo para el deporte hoy, pero ya lo saben que a continuación, después del informativo, un nuevo partido, un nuevo partidazo del trofeo Plas Pisa Diputación. Temperaturas en ascenso y veraniegas de cara a mañana. Lo vemos en la previsión del tiempo. La previsión meteorológica de cara a la jornada de mañana martes nos presenta cielos poco nubosos, aumentando a nubosos a partir del mediodía, sin descartar precipitaciones débiles, sobre todo centradas en la montaña palentina, donde las temperaturas desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campó rondarán los 10 grados en el caso de las mínimas, mientras que las máximas podrían ser de hasta 27. Los valores se incrementan ligeramente a medida que descendemos hacia el sur de la provincia, pudiéndose alcanzar en localidades como Herrera de Pisuerga, los 28 grados, e incluso también en algunos municipios de la comarca de Tierra de Campos, donde las mínimas, sin embargo, no bajarán por debajo de los 12. A lo largo de toda la provincia soplarán vientos del sur y suroeste flojos, aumentando al mediodía con rachas fuertes, sobre todo en las zonas altas. Así ocurrirá también en la laguna de la Nava y sus entornos, con temperaturas oscilando entre los 13 y los 29 grados centígrados, valores que también se registrarán en las localidades situadas más al sur de la provincia, así como en la comarca del Cerrato. Temperaturas oscilando entre los 13 y los 29 grados centígrados, también en la capital, donde los cielos aparecerán a lo largo de toda la jornada, principalmente despejados, aunque no se descarta nubosidad de evolución. Como ocurrirá también a lo largo de las próximas jornadas, con temperaturas que se mantendrán estables. No hay tiempo para más, así nos vamos. Ya saben que regresamos mañana en los horarios habituales para darles más noticias de lo que pasa en Palencia, en la capital y en la provincia. Que pasen buena noche y sean felices. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!